Hola, vamos a continuar este tercer bloque con una definición de qué entendemos por multimedia. Multimedia es un término que la sociedad ha interiorizado totalmente. Cualquier persona sabe o tiene una noción básica de qué se entiende por multimedia. Tanto es así que el propio interés por el término, si buscamos en Google Trends, vemos cómo ha decrecido en los últimos años, dando mayor importancia a búsquedas relacionadas con términos que están más de moda. Multimedia no está de moda, de hecho, y podemos buscar en la RAE y ver qué entendemos por multimedia. Vemos en la página web de nuestro diccionario cómo multimedia es un término que proviene del inglés multimedia y tiene que ver con la utilización simultánea de varios medios, como por ejemplo texto, imágenes o sonido. De esta forma, atendiendo a la descripción exacta de la RAE, un libro sería un elemento multimedia porque integra varios medios como texto e imágenes. Sin embargo, nuestra definición va un poquito más allá. Nadie entiende un libro impreso como un elemento multimedia. Si buscamos en Wikipedia la definición del término, podemos ver cómo en este caso multimedia habla de la generación utilizando diferentes medios que pueden ser o no interactivos tales como vídeo, animaciones, sonido, etc. Utilizando esta descripción de multimedia, un poquito más abajo en la descripción de Wikipedia, habla de que hay dos tipos de multimedia. Multimedia de consumo lineal y no lineal. Aquel que es de tipo lineal tiene que ser consumido como el paso doble de corrido desde el inicio hasta el final. Un tipo de elemento de consumo lineal típicamente es el vídeo, aunque en el siguiente bloque veremos que no tiene por qué ser así. Por otro lado, un elemento multimedia de consumo no lineal podría ser una página web en la cual tenemos diferentes hiperenlaces en los que podemos pinchar e ir a una sección u otra del documento. Bien, multimedia en general puede ser descrito como la combinación de dos grandes bloques de información. Por un lado texto y por otro lado imágenes. Dentro del texto podemos tener a su vez dos grandes bloques. Por un lado texto escrito o texto narrado y dentro de las imágenes, imágenes estáticas o imágenes en movimiento. Desde luego las imágenes estáticas o en movimiento tienen ciertas diferencias, pero no son tantas. Los principios de composición de animaciones o de imágenes estáticas en sí son muy parecidos. Ya conocemos desde principios de 1800 el fenómeno de persistencia de la visión que fue descubierto por Peter Mark Roger que decía que el cerebro almacena las últimas imágenes vistas alrededor de 24 milisegundos. En realidad sabemos hoy en día que esto no es así. Pero si nos daba cuenta de una sensación que tenemos y es que podemos generar movimiento continuo a partir de imágenes estáticas. Que fue lo que se describió como el fenómeno Finn de la visión por Valheimer a principios de 1900. En el que a partir de una serie de fotografías si son presentadas con suficiente celeridad tenemos una ilusión de movimiento continuo. Así este es el principio en el que se basa actualmente el cine y los gráficos por computador. En el que a partir de una serie de fotogramas o frames estáticos si los presentamos con suficiente celeridad tenemos una sensación de movimiento continuo. De hecho, ya lo dijo el director de cine Jean-Luc Godard que la fotografía es verdad y el cine es verdad 24 veces por segundo. Los mismos principios que utilicemos a la hora de realizar buenas composiciones con imágenes estáticas en cierto modo podrán ser utilizados para la composición de elementos multimedia. Así que en los siguientes vídeos estudiaremos qué funciona y qué no funciona a la hora de trabajar con elementos multimedia. Vamos a por ellos. Gracias. 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 Gracias.